Si es amante de los caballos y la fiesta, no puede perderse el próximo domingo 13 de marzo, a partir de las 12.30 de la tarde, la transmisión especial del Tope San Ramón 2016, a beneficio de la Cruz Roja. Contaremos con la participación en tarima del grupo Papel y Lápiz. Y muchas sorpresas, que no puede perderse este próximo domingo 13 de marzo. Te invita. Patrocinan.